buenos días y bienvenidos de nuevo a la tienda de compesca online os vamos a explicar de una forma muy 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 sencilla cómo hacer una sopa cremosa de pescados y mariscos los mariscos por supuesto de la tienda de compesca online para la sopa vais a necesitar tres gambas dos langostinos vamos a echar unas tamburiñas un poquito de pescado mejillón almejas y ajo salsa de tomate casera y harina y por supuesto agua vamos a comenzar nuestra sopa picando el ajo de forma fina con dos o tres ajos nos va a llegar simplemente le queremos dar un poquito de sabor echamos un poquito de aceite en una cazuela en una sartén echamos el ajo y a continuación vamos troceando el pescado en este caso un filete de cabra y lo mismo hacemos con la merluza unos filetes de pescadilla una vez el ajo empieza a flotar le añadimos una pequeña cantidad de harina más o menos parte de aceite y parte de harina añadimos un poquito de agua fría no mucha cantidad una vez comienza a hervir la preparación vamos a observar que empieza a coger una pequeña textura le vamos a echar el tomate para darle ese color característico de la sopa de pescado una vez comienza a hervir el caldo más o menos en unos dos minutos comenzamos a añadir los elementos vamos a empezar echando los mejillones para que se vayan abriendo un truqui de con pesca os vamos a dar un con pesca consejo simplemente es para la sopa de pescado os recomendamos quitar solo la parte central del langostino y dejarle la cabeza y la cola y de esta forma con la cola obtendremos muchísimo más sabor en la sopa lo mismo con las gambas una vez el mejillón lleva cocinándose más o menos un minuto añadimos el pescado troceado añadimos las gambas las almejas y dejamos que se cocine todo por espacio más o menos de unos 5 o 6 minutos lo último que hacemos es añadir la zamburiña vamos a echarle una gotita de sal y más o menos en unos 10 15 minutos hemos preparado una excelente sopa cremosa de pescados y mariscos de la tienda de con pesca online un consejo final antes de emplatar en esta sopa la podéis añadir si le queréis dar un pequeño matiz un hilito de licor de hinojo un anisado que os va a variar el sabor completamente de la sopa y os da un matiz estupendo muy similar al de la sopa voy a mesa francesa y y y Gracias por ver el video.